Hoy hablaremos de amor Yo solo quiero estar Con tu piel desnuda quiero amanecer Esta noche es perfecta para enloquecer Cuando bailas de lado a lado Tu cuerpo al mío bien pegado Tu cinturita me tiene atado Me tiene loco con ese meñado Mi amor, te tengo una invitación Déjame entrar a tu corazón Será una noche llena de amor Todos en tu habitación Seremos solo tú y yo Te rodaré tu cuerpo, no me dejes tus besos Te tengo una invitación Seremos tú y yo Te tengo una invitación Oh, 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 oh Dani San José Escribiré una historia contigo No temas, ven conmigo Contigo todo tiene sentido Yo solo una cosa te pido Que amanezcamos juntitos los dos Lo haremos de poquito en poquito, mi amor Besar tus labios muy despacito Tú me tienes loquito Cuando bailas de lado a lado, tu cuerpo al mío bien pegado Tu cinturita me tiene atado, me tiene loco con ese meneado Mi amor, tengo una invitación, déjame entrar a tu corazón Será una noche llena de amor, somos en tu habitación Seremos solo tú y yo, te rodaré tu cuerpo, no mereces tus besos Te tengo una invitación, seremos tú y yo Te tengo una invitación, Luis de León Reparé sobre tu balcón, hacia tu habitación, una noche de pasión Dónde lo quieres, dame lo que tienes, desátate y dime que prefieres Besarse de cabeza, piensas todo lo que quiero hacer una y otra vez Enseñarte lo que puedo hacer bien, enamorar tu piel, hacerte esa invitación Mi amor, te tengo una invitación, déjame entrar a tu corazón Será una noche llena de amor, somos en tu habitación Seremos solo tú y yo, te rodaré tu cuerpo, no mereces tus besos Te tengo una invitación, seremos tú y yo Oh oh, 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 oh La limitación